bueno cuando tu compa ya pertenece al escuadrón de la muerte te vas a dar cuenta cuáles son sus botellas favoritas principalmente esta compa ahorita mismo se las voy a traer amonos bueno mi plebado si tú llegas a ver a tu camarada con una botellita de estas sinceramente ya es del comando de la muerte compa hay no más ese compa ya tienes cama compa no la vas a tirar con cualquier cosa pueden revolver esta botella con una pinche botella de vodka y esos cabrones no se van a caer tan fácilmente esos compas ya tienen escama y recuerda muy bien si lo quieres tumbar tienes que buscar la forma como pero plebada esta cerveza compas yo tengo malos recuerdos se revientaba ya en el cooler volía como pinche orín de burro compa no más huele bien gacho compa imagínense todos esos vatos que toman esto como tendrán en su sistema hay no más y otra cosa llegan plebada que se compran las 2-11 y se compran todavía cinco de estas botellitas cuando mires a tu jaena tomando 2-11 y unas de estas compa no sabes a dónde te estás metiendo cuidado con esa jaena esa jaena pertenece al escuadrón de la muerte plebada yo lo que tú mejor me voy y otra botellita de los guaynos compas solamente para que se levanten bien máximo para que se prende el cerro se toman esta compa puerto vallarta tequila hay no más se van a dar una pinche tortasera que ni se van a acordar hey tiger tienes algo para curarme la cruda amonos con una de estas con esta se me va a poner la mente en blanco no no